Música Ese que escribe versos repletos de verano Estando en primavera, ese soy yo Ese es el Rosendo Romero Ospino, compositor de Villanueva La Gojira que tantos honores le ha generado al folclor vallenato Maestro, bienvenido a CNS Noticias, es un gusto para mí estar a su lado Gracias Yair, mucho gusto, tengo en recibirlo a ustedes en mi casa y poder llegar también a todos los televidentes de CNS Noticias Maestro, de verdad que sí, me encanta saludarlo porque supimos que de verdad en estos momentos está aquí en Valledupar en su casa y quisimos abordarlo, dijimos no podemos pasar la oportunidad de tener al maestro con nosotros ya que el año pasado precisamente que fue el homenaje en el Festival Vallenato no pudimos acceder a una entrevista Bueno, yo terminé muy contento, cansado, pero muy feliz de haber estado en este homenaje tan maravilloso que la Fundación Festival Vallenato tuvo a bien realizarme y ha sido de mucho éxito, sabe, porque eso ha repercutido en mi carrera profesional como cantante, como compositor también ¿Y como acordeonero? No, yo toco el acordeón, pero para presentaciones siempre llevo acompañante porque me ayuda más para la soltura, ¿no? No me gusta hacer juglar Me gusta, pero no es no es cómodo para uno en estos tiempos, ¿no? En aquella época que no existía el cantante al mismo compositor le tocaba cantar y tocar su acordeón pero hoy en día tenemos tantos acordeoneros buenos que es mejor tener uno de los buenos y sobre todo yo tengo unos hermanos que tocan muy bien pero bueno, y aparte de eso hace como una semana en mi departamento en Rihuacha me hicieron otro homenaje sí, con todo en la misma envergadura de esto solo que ya fue un homenaje del Fondo Mixto para la Cultura Guajira no fue la Gobernación, no fue la Fundación Festival Francisco el Hombre sino la institución encargada de impulsar la cultura guajira Muy merecido este homenaje precisamente con la canción que iniciábamos Maestro Fantasía que es una de las canciones insignia del desaparecido Diomedes Díaz desaparecido de manera física pero que continúa con nosotros y estas canciones se han cantado de generación en generación ¿En qué año compuso esta canción? ¿En qué se inspiró? Fue en el año 1980 la canción tiene 42 años de vigencia y sigue sonando como si la hubiesen grabado hace un año esa canción se la hice a una persona en especial que es Mujer Casada ya no puedo pronunciar su nombre y hace un tiempo empecé a ocultar esas anécdotas con nombre propio para evitar porque ya los hijos son grandes están casados algunos ya ellas prácticamente son algunas son abuelas aparte de eso ya los esposos no soportan mucho este cuento ¿no? tuve un incidente con alguien que me puse a contar y ella estaba ahí con su esposo y al hombre no le gustó el asunto entonces yo dije esto tengo que evitarlo porque las canciones mías no fueron hechas para generar conflictos sino todo lo contrario para unir corazones y eso es lo que han hecho a través de los años entonces yo con mis anécdotas no puedo quitarle el derecho que tienen mis canciones están en el corazón de todo el mundo y si alguna vez me toca contar cosas lo hago con nombres ficticios Maestro ese que escribe versos repletos de verano estando en primavera ese es un poema ¿no? Si lo que eso quiere decir que estaba pasando por unos momentos muy difíciles a pesar de ser un joven una persona relativamente joven con toda una vida por delante pero estaba atravesando por momentos muy difíciles la gente a veces no perdona que alguien pueda subir a la cima eso no lo perdonan yo no sé por qué en este mundo hay como unos guardianes del mal que están como para acercarte el camino cuando tú vas a pasar hacia la cima y si tú logras pasar antes de que te acerquen el camino entonces empiezan a tirarte piedra para bajarte de allá ¿Qué estaba pasando por subiendo? Sí, eso en ese momentico estaba pasando por un momento muy difícil había pegado ya Noche sin Lucero había pegado Romanza en mi poema entonces era el compositor fuerte del momento ¿Y en ese momento eligió a Diomedes para que interpretara la canción? Diomedes se enamoró de la canción No, yo elegí a Jorge Oñate pero la canción por cosas de la vida llegó a las manos de Diomedes y él la grabó después le di mensaje de Navidad que fue prácticamente la consagración de Diomedes porque esas dos canciones fueron fundamentales en la vida de él los muchachos del conjunto del Binomio de Oro le molestaban mucho con bromas a la agrupación de Diomedes le decían que ellos no pasaban de Chibolo de Pibijay de ese sector que nunca cruzaban el puente Pumarejo y con fantasía no solamente cruzó el puente Pumarejo sino que llegó hasta Bogotá y estuvo un año en primer lugar en las emisoras de Música Vallenata ya entonces esa canción para Diomedes y él en un festival en un carnaval de Barranquilla lo dijo públicamente cuando yo fui a entrevistarlo él lo dijo públicamente y después le di mensaje de Navidad que él tiene dos canciones que no van a pasar de moda esa es una esa es una la otra es que los cumplan feliz muy feliz todo el tiempo va a haber cumpleaños y todos los años va a haber Navidad todos los años va a haber Navidad y sobre todo precisamente el contenido de esta letra mensaje de Navidad porque en ese tiempo de Navidad hay muchas personas alegres otras personas felices o sea es una situación que no es única para todos sí claro y es la primera canción que se hace concretamente sobre la Navidad es el primer tema que se hace algunos compositores habían citado los aguinaldos el diciembre pero no habían hecho una canción que se llama mensaje de Navidad y además yo arranco con una frase muy hermosa ¿cuál maestro? unos dicen que buenas las Navidades es la época más linda de los años pero hay otros que no quieren acordarse sí pero rescata esa frase es la época más linda de los años ahí es donde yo decía que o sea son situaciones diferentes para uno es más lindo pero claro claro en la canción está dicha hay corazones que le da tristeza que le da tristeza al llegar a diciembre y hay corazones que al llegar a diciembre que al llegar a diciembre se vuelven alegres se vuelven alegres claro eso está ahí está dicha el verdadero contenido de la Navidad en cuanto a lo que es el sentimiento humano pero la canción está hecha para el nacimiento del hombre más grande que ha pisado el planeta Jesucristo Jesucristo sí señor maestro precisamente en estos tiempos de pandemia y todo esto cuando en nuestras vidas se reflejan tantas pérdidas no humanas y llega una canción como esta finalizando el año que uno los toque le llena el alma ¿cómo se siente usted de haber aportado esta perla al folclor vallenato? yo pienso que cuando me hicieron el homenaje estaba bien justificado porque no solamente aporté ese canto de Navidad que generó otras canciones más de Navidad compuestas por otros compositores sino que compuse Noche sin Lucero que es una canción que parte en dos la música vallenata la composición vallenata más que todo ¿Esta sí se la grabó el maestro Jorge Oñate? Jorge Oñate porque antes la canción cumbre era la canción de Parranda esa era la canción tenida como lo máximo en el vallenato la última canción de Parranda fue La Parranda y la Mujer que la compuso el maestro Poncho Cotes Junior hizo esa canción y después de eso tú no has vuelto más a escuchar una canción de Parranda porque Noche sin Lucero creó el filón de las canciones líricas y poéticas en el vallenato Maestro es que precisamente yo me pinto al maestro en ese tiempo tan sencillo porque digamos hoy estamos rodeados de tantas cosas pero en ese tiempo todo era muy sencillo y empezar con una letra así quiero morirme como mueren Los inviernos bajo el silencio de una noche de veraniego quiero morirme como se muere mi pueblo serenamente sin quejarme de esta pena quiero el sepulcro de una noche sin lucero y luego resucitar para una luna parrandera quiero morirme bajo el beso de una novia y en cada verso de un paseo villanevero quiero robarle los minutos a las horas para que mis padres nunca se me pongan viejos es la pasión juvenil el poder de la juventud la virilidad en su momento en su punto claro no corre igual un caballo que ya tiene que ya tiene 10 años de existencia que un potro que ni siquiera lo han amansado maestro y yo me imagino yo me imagino en ese tiempo a usted en un chinchorro en una hamaca mirando el firmamento contemplando las estrellas y inspirándose yo miraba el firmamento allá en el en el patio de la abuela mía donde ella secaba el café ahí yo me acostaba y empezaba a mirar las estrellas y pensaba en en cómo cómo sería mi vida en el futuro ¿no? era un perao y yo pensaba en mi vida en el futuro y miraba el manto de estrella hermoso que se veía porque en esa época no habían luces de neón sino unos bombillitos que colgaban sobre los postes de madera y las noches eran más oscuras entonces uno podía apreciar mejor las estrellas y yo me acostaba boca arriba a mirar todo eso y a pensar cómo sería mi vida o cómo sería cuando esté viejo a pensar en mi vejez siendo un niño yo pensaba en eso y yo pensé muchas cosas siendo un niño ¿no comprendes? siendo hecho un pelado tenía ya una visión clara de las cosas Maestro precisamente hablando de eso de lo que usted se visualizaba en ese tiempo y ya estando en esta edad ¿cómo se siente usted? Bueno yo pienso que he perdido el tiempo en muchas cosas que debía haberlas aprovechado mejor yo debía haber pasado por haber terminado mi profesión como sociólogo ahora estoy estudiando en la Universidad del Magdalena de manera virtual estoy estudiando historia quiero ser historiador pero reconocido por la Universidad entonces estoy estudiando eso quiero tener de todas maneras un cartón universitario no quiero quedarme con esa frustración pero pienso que si Dios me mandó para ser compositor yo lo he hecho bien yo le cumplí a Dios si y a mi sociedad a mi pueblo a mi región a todo el valle del Caciquiupar a todo el valle les he cumplido porque yo entregué a mi en mi región no solamente poesías melodías sino amor sabe en mis canciones no hay insulto para las mujeres en mis canciones no hay desprecio por la vida en mis canciones no hay desconocimiento del gran Dios en mis canciones lo que hay es un paisaje hermoso de lo que es el valle del Caciquiupar y el sentimiento del hombre vallenato precisamente viene ahí la parte en la que Silvio Brito le interpreta una canción que es un poema mi poema precisamente las estrofas suyas tienen como esa entonación poética si claro es que casi todas las canciones mías yo soy el compositor que destaca la anáfora en el vallenato le he aplicado en varias canciones la anáfora que es una figura sencilla fácil de aplicar he utilizado la metáfora también el símil y un poco la hipérbole la hipérbole como te diría un poco cernida coladita no tan tan contundente pero si me gusta la hipérbole por ejemplo esa imagen que dice o esa frase que dice quiero partirle el corazón a mi guayabo al filo de una pena que me duele aquí en el alma o esa que dice si tu mirada tiene el filo de una espada mi corazón es un ejército al querer entonces manejo la hipérbole con cierta influencia de la metáfora para hacerlo más suavecito como dice un pedacito de mi poema maestro si nunca si nunca me hubiera pasado lo que me pasó es seguro que mi mundo fuera diferente y cuando pienso que no soy lo que he querido yo analizo que he perdido más tiempo en quererte algo en mi se está muriendo sin sentir dolor sin sentir dolor o sea es como cuando tu empiezas a olvidar cuando uno empieza a olvidar ese recuerdo se va muriendo y tu no sientes ningún dolor claro es empezar a olvidar una mujer que tu quisiste por mucho tiempo no te dio resultado empezaste a olvidarla y eso se va muriendo y tu no sientes dolor cuando vienes a ver ya ya estás sano curado maestro sabemos también que próximamente está pronto a lanzar un trabajo musical hablenos un poco de si tengo un trabajo que si Dios me lo permite le voy a hacer lanzamiento antes del festival si Dios me lo permite y este espero pues que sea de agrado del todo el público es vallenato puro puro vallenato si solo composiciones suyas son si 10 u 11 canciones mías no van a ser más de eso probablemente 11 canciones y espero que el público se las disfrute feliz navidad te desea tortas negre un próspero año nuevo a toda su gente con las tortas negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia feliz navidad te desea tortas negre un próspero año nuevo a toda su gente con las tortas negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia y un feliz año y un feliz año te deseamos en tortas negre y un feliz año y un feliz año te deseamos en tortas negre y un feliz año Gracias.